Dice, ¿qué rey sabio es conocido por haber pedido sabiduría a Dios en lugar de riqueza o larga vida? Estando en Gabaón, un valle grande, un jovencito llamado Salomón, llevó dos mil holocaustos y lo sacrificó para Dios en un altar, haciendo un sacrificio para honra de Dios. En ese momento mi padre se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras Salomón. Y Salomón le dijo que le diera sabiduría y corazones ancho para gobernar a Israel. Y le dijo, pues cuanto me pediste esto no te voy a dar eso, sino que también te doy plata y oro. Y le dio muchas riquezas. El rey del cual habla el caballero o la dama que está haciendo la pregunta se llamó Salomón. Jorge, un seguidor quiere que usted le hable de Cipriano de Valera. Cipriano de Valera y Casioro de Reina fueron dos evangélicos exiliados. Es decir, les tocó abandonar su país por el conocimiento erudito. Es decir, eran como mi persona, la gloria es para Dios. Ellos tenían un conocimiento de las escrituras en varias versiones, como fueron la Biblia de Jerusalén, la Septuaginta Hebrea, la versión Biblia del Oso, Dios habla hoy. Y tenían un conocimiento avanzado de las sagradas escrituras en varios modelos y en varios tomos de diferentes idiomas. Entonces, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a traducir todos esos textos que tenemos, todos esos ejemplares a una Biblia a la cual llamaremos Versión Reina Valera de 1960. Entonces, Cipriano y Casiodoro fueron los que le presentaron a la humanidad esta Biblia, Reina Valera del 60. ¿Dónde lo encontramos? Acá. Antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. 1569, 1602, 1862, 1909 y 1960. El hombre del cual ella me hace la pregunta es el socio del traductor y de los que imprentaron, le presentaron a la humanidad esta Biblia. Él fue Casiodoro de Reina. Muchas gracias. O sea, un seguidor quiere que ustedes diga qué significa así la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra hebrea eclesia, que significa congregación, multitud de personas. Esa enseñanza en teología se llama eclesiología, pero la palabra iglesia literalmente en la Biblia significa casa. Casa y columna lo traduce así, la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y también significaba lo arte de la verdad. La iglesia literalmente es un sitio donde se depositará algo. Por eso hay templos a los cuales les ponen iglesia, pero la iglesia viene a ser un cuerpo que se convierte en un templo, en el Espíritu Santo. Pero la iglesia, en términos más profundos, significa cuerpo. Al significar cuerpo, se asocia con cabeza y cabeza con autoridad, que ahí es donde viene la trinidad eclesiástica, que es la iglesia el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza de la iglesia y Dios la cabeza de Cristo. La iglesia literalmente significa, en lo más avanzado, Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra etimológica o raíz semántica y hermenéutica para explicar iglesia, puede ser teológica, que es iglesia, asamblea o reunión de los santos. O teológica, que es columna y baluarte de la verdad, casa del Dios viviente, o cuerpo de Cristo. O pueblo de los santos, hijos de Dios. Iglesia literalmente significa amor. Pueblo de Dios, ovejas de su prado. Todo lo que tiene que ver con los santos, que están vestidos de blanco y tienen palmas en las manos, y sus funciones de obtener y recibir de parte de Dios virtudes y dones, es la iglesia. Jorge, ¿cuál es la iglesia que tiene la llave de los reinos de los cielos si existe? Sí. En Mateo 16, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y él dice, unos Elías, otros Juan el Bautista. Y le dice, ¿y usted quién dice que soy yo? Y le dice, usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos somos nosotros mismos. La iglesia del Señor que tiene fe. Podemos abrir y cerrar el reino. Lo abrimos por fe para atraer, y lo cerramos guardándonos de la inmundicia, y de la blasfemia, y de la maldad del mundo. Aleluya. Jorge, un seguidor pregunta, ¿por qué quemaron 10 mil Biblias, y por qué le llamaron las Biblias malditas, y por qué el Padre daba la misa de espaldas? Porque hubo un tiempo en el cual hubieron hombres como fueron Nerón, que es el primero. Y Calígula, otro. Y otros cuantos de la historia que no quisieron. La Biblia, en la persecución de Juana de Arco, en la Inquisición, en las cruzadas, muchos hombres dijeron que el cristianismo era una herejía. Es decir, esa enseñanza viene, le voy a decir de quién, de 120 sátrapas que habían en Babilonia, que prohibieron la oración en el pueblo. Entonces, el profeta Daniel, sin hacerles caso a ellos, se postraba tres veces al día a orar, mirando hacia Jerusalén. Entonces, la acusación contra Daniel, es la misma acusación contra la Biblia. Que dijeron, uno, Rey Darío, hay un edicto que no se puede orar y Daniel está orando. Entonces, tiene que castigarlo con el juicio, con que se decretó el castigo para los que oran. Tiene que ser lanzado al foso de los leones, y lo lanzaron al foso de los leones. Ahí empieza la persecución contra Daniel y contra los libros de la Biblia. Tobías y Zambalán, dicen que si una zorra sube por la edificación que están haciendo en Jerusalén, Neemías y Estras, que eso se va a derrumbar y empieza la persecución. Hasta ahorita nomás, hace 400 años, 500 años, que un imperio llamado cristiano, entre comillas, persiguió la Biblia y no solo lo quemó esas. Vea, jefe, usted no se alcanza a imaginar la historia de las cantidades superiores a esa. Dígale a nuestro seguidor que 10.000 Biblias es como tirar un vaso a la basura. Es como tirar un vaso, es decir, no se compara con que hayan tirado a Daniel al foso de los leones, con que hayan hecho un becerro de oro y con que hayan lanzado tres jovencitos a dar uno quedarte con juego y lo haya querido quemar. Dígale que eso no se compara a que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por predicar el Evangelio, que a Jacobo lo mataron a espada, que a Pedro lo metieron a la cárcel y que a Pablo le hicieron 10 atentados de muerte. Lo apedrearon, lo abofetearon, lo echaron. Dígale que eso no es nada, que al Hijo de Dios lo crucificaron y que no se le haga extraño. Si en estos días en Asia o en Europa o en Etiopía o en Haití deciden recoger Biblias y quemarlas, pueden quemar los libros y los libros los queman porque el fuego consume la pasta y la hoja. Pero la palabra de Dios, que es viva, permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y con esta terminamos, jefe. Dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Envío un mensaje a todos los seguidores, un saludo muy especial para todos los que nos ven todos los días y nos escriben a diario. O alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó y por la sangre de Jesucristo te ha perdonado en su inmenso amor jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. A todos ustedes, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios, la comunión de los santos, el espíritu del Rey del Universo, la gracia del Altísimo, la misericordia de Dios, el poder de su palabra, el don, el fruto, el poder y la misericordia de Dios que es para nuestro crecimiento y que las muchas aguas que no podrán apagar los ríos sea sobre todos nosotros y la iglesia en el nombre de Jesús en el mundo entero. Amén.